Estudiantes de la carrera de Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas junto a los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Ciencias Comerciales iniciaron el segundo taller sobre Comunicación y Derechos Humanos de las Personas LGBTI, cuyo taller es facilitado por la Red de Desarrollo Sostenible. El abordaje de los temas cuando el protagonista o la protagonista es una lesbiana o un gay o una bisexual o persona transgénero, sucede que el trato es peyorativo. O sea, hay medios de comunicación que en vez de informar objetivamente lo que hacen es burlarse de la persona. O si no, incluso en medios considerados serios, lo que se hace es que solamente se aborda la parte folclórica, como los concursos o solamente los hechos de violencia, cuando cometen un delito o cuando son víctimas de un delito, pero casi no se aborda el tema de los derechos humanos. Derechos Humanos a la Comunicación de las Personas LGBTI, redacción periodística basada en derechos humanos y reconocimiento de las identidades de género, Manejo de fuentes de información y recomendaciones para un abordaje son los temas que se desarrollarán en el taller. Se trata de hacer un recorrido de las situaciones de discriminación producto del estigma, los prejuicios que viven las personas de la diversidad sexual y cómo debe de plantearse desde los medios de comunicación el reconocimiento de los derechos y el tratamiento de estas situaciones. Debe de hacerse con respeto, debe de hacerse reconociendo en la persona que son sujetos o sujetas de derechos. El taller Comunicación y Derechos Humanos de las Personas LGBTI es producto de una alianza entre la Universidad de Ciencias Comerciales y la Red de Desarrollo Sostenible, el cual durará tres meses. Para UCC, les informó Isabel Ramírez.